Hola amigos, Dios te bendiga. Te habla tu amigo y pastor Rodolfo Galindo del Ministerio Cielo en la Tierra y esperando que hayas pasado una Navidad espectacular en compañía de tus seres queridos, de tus amigos, de tus conocidos y que el amor y la luz de Jesús esté llegando a tu hogar y a tu corazón y a donde quiera que tú vayas. ¿Sabes? Pues se está yendo este 2017, se fue impresionantemente rápido y hasta yo estoy sorprendido de cómo los días están corriendo y cómo habíamos apenas comenzado el 2017, pero ahorita ya nos estamos despidiendo de él. Así que quiero, quiero dejarte este a través de estas, estas, estas últimas cápsulas de este año, cómo prepararnos para un cierre espectacular del 2017. ¿Sabes? Jesús tomó un tiempo para hablar con sus discípulos y me gusta este texto. Él dijo, él, 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 él usó la siguiente expresión en Marcos capítulo 2, verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Sabes? 2018 va a ser un año glorioso, lo creemos en el nombre de Jesús. Creemos que va a ser un año espectacular, que va a ser un año bendecido, va a ser un año del respaldo, del favor de Dios. Va a ser un año, el año agradable, el año agradable del Señor. O sea, el año donde la voluntad y los planes del Señor se van a establecer sobre aquellos que creen. Pero, ¿cómo cerrar este año 2017? ¿Sabes? La Biblia nos habla que el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos, en recipientes nuevos. No en odres viejos, porque si no, el vino se desperdicia, se desparrama y los odres se pierden. Cuando Jesús tocó el tema de los odres, o tocó el concepto de los odres viejos, Él se refería mucho más allá que recipientes. Se refería a nuestra estructura y a nuestra manera de pensar. ¿Sabes? No sé cómo hayas comenzado este año. Lo importante no es cómo lo comienzas, lo importante es cómo lo terminas. ¿Cómo vas a terminar este año y cómo comenzarás tu carrera este 2018? Eso es lo importante. Olvídate ya de lo que pudo haber sido en este año. Termina, cierra fuerte esta carrera. Cambia tu manera de pensar. No vayas a hacer los ajustes ya en el 2018. No esperes que venga el 2018 para comenzar a hacer los cambios. Deja que el 2018 comience ya. Comienza a cambiar la manera de pensar que tienes. Comienza a cerrar fuerte este año para que estés preparado para lo nuevo que viene. ¿Sabes? Lo nuevo que viene necesita a alguien con una nueva manera de pensar, con una nueva mentalidad. Así que yo te bendigo a través de esta cápsula. Yo espero que renueves tus pensamientos, que este cierre de año 2018 sea, 2017 sea espectacular. Que sea bendecido en compañía de tu familia. Y te dejo con este pensamiento. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Para qué esperar el año que viene si puedes comenzarlo hoy? Recuerda que el vino nuevo se echa sobre odres nuevos. Y lo nuevo que Dios tiene viene sobre gente que está dispuesta a renovar su mente. Renueva tus pensamientos. Dios te bendiga grandemente. Se acerca el 31 de diciembre. Y sé que será espectacular en tu vida. Bendiciones. Y recuerda, estamos conectados. Bendiciones. 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 Bendiciones.